Actualmente, el matrimonio parece asustar a muchos jóvenes. Hay un temor al compromiso, al fracaso de la unión y a las dificultades tanto económicas como sociales que conlleva. Estos temores pueden hacer que jóvenes prolonguen este acto hasta los 30 o 35 años, o lo descarten de su vida para siempre. A pesar de casarse convencidos de haber encontrado el amor ideal, muchos de los matrimonios fracasan. Siendo esta una de las principales causas de la gamofobia. Esta patología genera en quien la padece un miedo irracional y persistente al matrimonio. Presenta un aumento en la frecuencia cardíaca, sudoración excesiva al hablar del tema con la pareja, temblores, mareos y hasta desmayos. La mayoría de las veces, la gamofobia está relacionada con su historia personal y hechos que vivió en su familia, con su sexualidad o con episodios de mentiras, traición o incluso violencia. El simple temor al compromiso no significa que exista la gamofobia. Ahora, algunas de las recomendaciones para superar este miedo son... 1. Determina de dónde viene exactamente el miedo y nómbralo. Es decir, busca la explicación a esa sensación y conversa sobre el tema con tu pareja. 2. Habla sobre el matrimonio con otras parejas casadas. 3. Piensa en los cambios que tendrá tu vida e imagina posibles reacciones. 4. Asume que los defectos de tu pareja estarán ahí y que no todos los días serán increíbles. 5. Por último, planeen su vida de forma independiente y en pareja. Si ambos están de acuerdo, el matrimonio podría resultar atractivo.